Hoy vamos a conocer a Itzu Zanabria, una joven diseñadora de modas que viene sorprendiendo en nuestra región. Así es que, acompáñenme. Pasión y trabajo define la moda de Itzu Zanabria, una diseñadora huancaina que pese a su juventud ya ha presentado varios diseños dentro y fuera de nuestra región. Y ahora sí chicos, nos encontramos con Itzu. Itzu, bienvenida para la banca. Gracias por la visita al programa. Muy bien Itzu, ahora sí cuéntanos cómo nace esa pasión por la moda. Bueno, me nace desde pequeña, ¿no? Cuando una vez corté la sábana de la cama de mi mamá y se dio cuenta, ¿no? Entonces desde ahí mi mamá vio la muñeca que estaba vestida con la sábana y entonces me molestó. Desde ahí yo pienso que desde pequeña yo ya tenía ya la inspiración. Poder vivir de la moda fue una realidad. Gracias a su esfuerzo y trabajo constante, puso en marcha su propio emprendimiento en cuanto terminó la carrera de diseño de modas. Me motivó a sacar esta empresa porque siempre he admirado a muchas empresas que quizás tienen más rescatado en lo que es la moda, ¿no? Y yo pensaba aquí en Huancayo decir, ¿por qué no una diseñadora de modas? Porque no se ve mucho acá, ¿no? Entonces yo quería resaltar un poco y mostrar a la gente lo que es diseño de modas. Recuerda que dejó las aulas en julio del 2018 y a inicios del año 2019 fundaba Itzuko Ture, su propia empresa de diseño y confección, brindando sus servicios a instituciones, centros comerciales y artistas bancas. Comencé desde como una gente que siempre termina su carrera, sale a la calle a buscar trabajo y con la gente que hay veces chocas con gente buena, mala. Entonces ahí aprendes a que tú mismo tratas de hacer tus cosas, tienes la capacidad. Y de ahí poco a poco he estado realizando en mi casa, sacando todos los conocimientos que me enseñaron. ¿A qué diseñadores te inspiras o a qué diseñadores admiras? A Donatella Versace porque ella es muy sensual y también un poco rescatada. Y en esa parte creo que yo tengo un poco de ella, ¿no? Y a ella me inspiro. ¿Y en diseñadores regionales o peruanos? A Meche Correa. Meche Correa es una gran diseñadora y talentosa que me gustan sus diseños. Se inspiró aquí, más que nada en Huancayo. El impacto de los diseños del trabajo de Itzu la llevó a confesionar los trajes de baño para las candidatas del Miss Perú Juni en 2023. También entré un poco al Miss Perú Juni y varias personas me felicitaron porque de verdad esos trajes me amanecí. Y de verdad por hacer cada rosa, cada rosita, casi como 2.200 pétalos de rosa hice. Y es trabajoso y me dice, ¿cómo puedes hacer tanto así? Y me dice, pero yo le digo, no, esa es la paciencia también. Pero como ahora miran los resultados y quedó hermoso. Yo realicé una inspiración en Tarma, me inspiré en Tarma, en la hermosa flor de la perla de los Andes, ¿no? De la Lely. ¿Qué te parece si vamos a tu taller y vemos un poquito cómo es tu trabajo y nos explicas cuál es el proceso de cada prenda que realices? Claro, por supuesto. Bien, ahorita estamos en el taller de Itzu y vamos a ver cómo trabaja mientras conversamos un poquito. Itzu, ¿ahorita qué prenda estás realizando? Bueno, ahora estoy realizando yo un corset que ahorita está en tendencia los corsets, ¿no? Con pedre, full pedrería, todo es en alta costura que es a mano. ¿Cuál es el proceso creativo? Primero, busco la tela. Luego de la tela empiezo a hacer el boceto, como puedes ver así los bocetos. Y después de ahí empezar a realizar en la tela, luego sigue la confección aquí en las máquinas, qué tipo de máquina se va a realizar. Y bueno, también depende de la contextura de la persona que se va a realizar. Por ejemplo, si es una persona talla M o talla S o L, o también a su mismo cuerpo, ¿no? Estelizarlo. ¿Cada proceso más o menos cuánto tiempo te demoras en realizar? Bueno, depende de la prenda, ¿no? Por ejemplo, si es un vestido full pedrería, casi una semana. Y un vestido básico, tres días lo puedo acabar. ¿Qué prendas te gusta realizar más? Más los vestidos con pedrería, textura, bueno, más que nada eso me gusta. Por ejemplo, en esta prenda, ¿no? Esta es una tela básica que viene, más que nada en todas las telas vienen básicas. Entonces yo lo plasmo con pedrería o con encaje y se ve otro diseño. Eso es lo que la persona quiere verse diferente. ¿Cuál es tu sueño como diseñadora de modas? ¿A qué inspiras llegar? Yo, bueno, tener mi empresa más adelante, más grande, ¿no? Porque esta es una microempresa. Y entonces quiero tener así como varias empresas que están ahora en otros países, ¿no? Que son más grandes, o una casa de moda que aquí tampoco no hay. Y eso también yo quiero realizar, ¿no? Porque es demasiado grande una casa de modas en otros países. Y ese es mi sueño, realizar acá en Huancay. Y Tzu, para todas las personas que quieran contactar contigo, para que les realices alguna prenda, algún vestido, ¿cómo pueden encontrarte? Me pueden encontrar por Instagram, Facebook, TikTok, Itzu Couture. Y Tzu, un mensaje para los jóvenes que recién quieren emprender en el mundo de la moda aquí en Huancayo o en la región. Bueno, para el sueño no hay límites, ¿no? Ya sea para adolescentes, las personas de mayor edad que quizás también no han terminado su carrera, lo pueden hacer. Lo importante es dedicarte a lo que más te gusta, ¿no? Si no te gusta, no lo harías con pasión ni con dedicación. Itzu es una joven diseñadora que viene cosechando éxitos, gracias a su lucha constante y a su deseo por dejar el nombre de nuestra región en alto. Nos vemos en una próxima parada.